Liliana Castro Manarín nos acompaña esta noche en Al Día, un gusto estarla con nosotros. Liliana, ahora, cuéntanos qué ha sido de tu vida en este año. O sea, has recuperado tu libertad, pero, digamos, el proceso del que viviste no ha sido sencillo. Aunque mucha gente lo niegue, que ha pasado por lo mismo, readaptarse a una vida con cierta normalidad cuesta. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Estás trabajando? ¿A qué te estás dedicando? Bueno, gracias a Dios, casi hace un año trabajo en la Municipalidad de Magdalena del Mar con el doctor Francis Allison. En el área de comunicaciones. Me dedico a eventos masivos, protocolares, pequeños, de toda índole. Me gusta mucho mi trabajo, estoy contenta. ¿Tú eres comunicadora? Estoy terminando mi carrera, estoy estudiando también en las noches, comunicaciones, a punto de terminar, gracias a Dios. Qué bueno. A pesar del pequeño percance de tres años. Y nada, disfrutando mucho mi familia. ¿Tienes una hermana gemela? Sí. ¿Y cómo te llevas con ella? Mi mejor amiga es lo que más amo en la vida. Bien, de hecho, en verdad, esta cárcel me ha regalado una unión familiar increíble. Es increíble juntarme con los Castro y con los Manarelli y salir todos juntos con los primos. En verdad que he descubierto una familia increíble que se unió gracias a esta desgracia. ¿Y tienes mucha gente vinculada al mundo artístico? Por ejemplo, creo que tienes amistad con Talía Stavridis, con una gente vinculada al mundo del espectáculo. De hecho, desde muy joven, de alguna manera, trabajé en un programa de Chivola a los 10 años, a los 15. De ahí conocí a mucha gente y salía algunas personas de ahí, conocía a más personas. Entonces, en el trabajo que tengo también, estoy constantemente conociendo a personas del mundo. Igual, para mí son personas como nosotros, comunes y silvestres, que ha abierto su corazón y podemos compartir de vez en cuando. Si hay algo, finalmente, si hay algo que te ha dejado todo este proceso duro, como aprendizaje, como moraleja, para tu situación de hoy, mirándote hacia el futuro, tú misma, ¿qué es lo que has aprendido? He aprendido muchas cosas. De hecho, estar en la cárcel es perder tu libertad. Es una experiencia muy fuerte, sobre todo cuando no tienes a qué atribuírselo, cuando no encuentras un porqué. He aprendido un montón cómo valorar el día a día, el disfrutar lo que tienes y... ¿En escoger, mejorar tus amistades? No, yo no me he equivocado. No lo dio por Eva, en general. No, en general no. Yo siento que, al contrario, siento que soy como bendecida por tener una familia y unos amigos que durante tres años me han acompañado, yendo a la cárcel a verme los miércoles, sábados y domingos. Para mí era una fiesta todos esos días de visita porque tenía un patio lleno de amigos y de familia, divirtiéndose y tratando de hacerme pasar días increíbles. Entonces, he conocido una realidad que era totalmente ajena a mí. He conocido a gente que sufre mucho estando en una cárcel y que, lamentablemente, por no tener recursos, no tienen cómo defenderse. Y lo más importante que he aprendido es nunca quedarme callada cuando alguien dice algo de ti. Creo que, como lección y moraleja, así parezca absurdo y digan cosas que sabes que no son ciertas, debes salir al frente y gritar que eso no es así, ¿no? Porque las consecuencias son muy caras. Liliana, te agradezco muchísimo por estar con nosotros esta noche. A ti, Mario, por la invitación. Y, por supuesto, imagino que habrá oportunidad de seguir conversando sobre esto. Me encantará. Y, ciertamente, alguna palabra tendrás que decir luego para el propio proceso de Eva y seguramente aquí te daremos... Solo quiero... Sí, sí. Cada vez sé que Eva está viendo el programa porque me comuniqué y le conté que yo debería... Bueno, desde ya le decimos a Eva que está cordialmente invitada a este mismo espacio. Contigo o sola, pero feliz de la vida tenerla por acá. Nada, estamos todos ansiosos de tenerte con nosotras y nosotros. Espero y anhelo con ansias el día de mañana para que puedas estar y disfrutar de lo que te mereces en libertad. Y, nada, esta lucha todavía no termina, pero estaremos siempre juntos hasta el final, hasta demostrar su inocencia, ¿no? Qué bueno. Gracias, Liliana, por estar con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.